Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina allí... Mira, tú sabes que yo quise mucho a Demetrio, pero ahorita, mira, no sé, estoy muy confundida. Ahorita lo único que me interesa es mi hijo. Verónica, ¿no crees que lo mejor para un bebé es nacer en el seno de un hogar completo? Tú eres una mujer muy fuerte, capaz, pero todo niño necesita de su mamá y también de un papá. Y me lo dices a mí. A mí me hicieron muchísima falta mis papás. Pero es que todavía no puedo, no puedo perdonar a Demetrio. Un verdadero padre es quien lo cuida, quien lo educa, quien está presente día con día para verlo crecer. Sí, como mis tíos. Sí, Verónica, piénsalo. Mira, si estás decidida a olvidar a Demetrio, entonces yo quisiera ser el padre de tu bebé. Cásate conmigo. Te recuerdo que puedes contar conmigo para lo que tú quieras, como siempre te lo he dicho. Muchas gracias, André. Mira, no te sientas comprometida. Siempre voy a respetarte. Si tú no me amas, no importa. ¿Cómo? Si tú quieres, nos casamos. Le doy mi nombre a ese niño y lo apoyo como si fuera mía. André, ¿pero cómo crees? Yo no puedo aceptar una cosa así. ¿Tribunal Superior Eclesiástico de México? ¿Una cita para comparecer en el juicio de la alumnación de mi matrimonio? ¿Quién inició este juicio? ¿Quién? Tiene que haber sido el idiota de Juan. ¿Dónde andabas? Me fui a montar temprano. Ay, perdón, ya se me hizo tarde. Pero no, 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 ven, 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 ven. ¿De dónde sacaste tú que eres el papá del hijo de Verónica? Luego, mamá. Sí, luego. Hasta luego, tía. Oye. Así que el hijo que está esperando Verónica es de Juan. No lo voy a permitir. Primero los mato. Buenos días, señores. Tranquilos, señores. Siéntense. Lo que vengo a decirles les interesa a los dos. Y no tiene que ver nada con Verónica. ¿Qué pasa? ¿Me puedo sentar? Me llamó el padre Williams. Y también Jacinto. Jacinto, ¿por qué? Porque le resultó imposible comunicarse con usted. Solo lograron comunicarse a mi oficina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está entrando un ciclón por Costa Alegre. Y está devastando toda la región. Y creo que van a tener muchos problemas. Hay muchos pueblos que están incomunicados y una gran cantidad de damnificados. Lo venía escuchando en el noticiero. ¿Me tengo que regresar? Luego, capitán. Tío, de veras no te preocupes. Muchas gracias por el avión. Pero yo soy la primera que no se va a arriesgar, te lo juro. Si sé que hay mal tiempo, que es muy arriesgado, que aterricemos allá, te juro que yo soy la primera en que pido que volvamos. Además, yo no nada más tengo que cuidar por mi vida. Ya tengo otra vida por la que me tengo que preocupar. Pues eso es lo que deberías entender. Si nuestro amor se acaba. ¿Tú qué haces aquí? Vine a hablar contigo. Es urgente. Pues yo no tengo nada que hablar contigo. Demetrio, tenemos que unirnos. No podemos permitir que se burlen así de nosotros. Mira, yo no voy a perder tiempo contigo. No te vayas, Demetrio. ¿No te das cuenta de que Juan y Verónica... ¿Juan y Verónica qué? Verónica está embarazada. ¿Y qué? Es de Juan. Mira, Virginia. ¿Esta quién es? Es Virginia. ¿La de la foto? Sí. ¿La causante de la muerte de tu hermano? ¿Y a usted qué le importa, eh? No le importa. Mucho. Si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. ¿Qué?